Hola, Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi hogar, yo soy Sandy para aquellas personas que están entrando nuevas aquí en el canal y les doy la más cordial bienvenida a todos. Hoy quiero compartir con ustedes las decoraciones que voy a hacer aquí en mi cocina para otoño 2019. Voy a usar amigos cositas que ya usé el año pasado, alguna que otra cosa que he transformado y también cositas que he conseguido en oferta. Así que no se te olvide por favor regalarme un like y voy a estar para la próxima semana haciéndoles más ideas también para la cocina para que decoren rinconcitos de una manera diferente. Así es de que vamos a comenzar. Aquí en este rincón amigos voy a decorar con estos dos candelabros. Estos los compré en Ross, este costó $7.99 que es más alto y este $5.99. Estos candelabros son esmaltados, tienen así el borde como las vajillas que eran anteriormente que se usaban pues en las fincas y me encantó esta terminación. Y también tiene amigos como una cabulla, un lacito así, este se los voy a dejar porque realmente es decorativo. Y pondré encima estas velas que las compré en TJ Maxx por $7.99 y tienen el aroma de calabaza. Aquí en la parte de la estufa siempre tengo una o dos toallitas para secar pero a mí me gusta dejarlas pues de decoración. Y conseguí estas dos que son de Target, pagué $3 por ellas, las compré hace como unos 6 meses. Pero esta de color negro tiene una cebollita y tiene un tenedor y dice Farm de Fork que quiere decir como de la granja a tu tenedor. Y esta otra es de color blanco y tiene pintadito como unas setas, unas cebollas, tomate. Está bien lindo, bien curioso, me encantaron. Ahora sí amigos vamos a comenzar. Estar en el área del rincón del café entonces había comprado yo este anuncio ahí en la tienda de Dollar Tree. Está precioso y como pensaba decorar en color blanco, negro y naranja me pareció muy buena idea esto. Que quiere decir thankful, agradecido. Entonces lo voy a pegar amigos con esas cositas de Comando Strip que son tan fáciles de despegar y no dañan las cosas. Estos Comando Strip sí los compré en Walmart porque estos son de velcro. Nomás se los voy a poner acá ahora sí. Pondré amigos también esta bandeja, esta bandejita yo la había comprado en una tienda de segunda por, creo que fueron dos dólares y solamente la pinté. Pondré amigos también esta planta pero para darle un poquito de altura voy a usar este candelabro de la tienda de Dollar Tree. Ahora amigos voy a usar estas jarritas que son para el azúcar, para el café. Estas las compré en Home Goods, costaron $2.99 cada una pero yo les estuve haciendo una transformación en la tapa. No se pierdan ese video la próxima semana porque les traigo más ideas para que se compren frasquitos así como económicos pero que los puedan transformar al gusto de ustedes. Yo compré amigos tres jarritas entonces en esta primera voy a poner este café de la marca Maswell House. Este café es el que nosotros usamos aquí en la casa porque es tostadito pero el sabor no es tan fuerte. Hice amigos mi propio embudo porque no quería regar y con ese otro embudito estaba más difícil de ponerlo. Y a este otro entonces azúcar. Y a este último amigos les voy a poner el café que viene así. En realidad es lo mismo, este y este son lo mismo, lo único que este ya viene preparado pues así para metérselo a la cafetera. Pero lo que hacemos con este es que este trae como, este es un filtrico, un soporte y trae esto y entonces lo llenamos y lo usamos de igual manera. Estos son creo como seis de estos y diez lo mismo, lo usa uno igual. Estos los voy a poner encima de la bandeja. Compré también estos mantelitos individuales, entonces voy a usar uno de ellos, este lo compré en Ross por $5.99. Ahora amigos lo que vamos a hacer es doblar el mantelito individual, pero tú puedes usar una toallita de cocina, incluso una servilleta. O también un pedazo de tela. Y lo voy a poner acá atravesado en la bandeja, en la parte de la esquina. Entonces ahí encima voy a poner estas calabazas que ya son muy viejitas, las compré hace como dos años, un año, no sé. Son de la tienda del Dollar Tree, pero les hice una transformación pintándolas. En realidad estas calabazas las había pintado unas de blanco, otras de azul. Entonces estas calabacitas yo no tenía ese color exacto aquí en la casa. Son pintadas con pintura de acrílico y lo que hice fue mezclar el amarillo con el rojo para que me diera esta tonalidad. Ahora por supuesto amigos la cafetera, esta es de la marca Curie y hace las tacitas individuales. Pero tiene diferentes tamaños, le puedes llenar con diferentes onzas. Entonces yo le conseguí esta jarrita, esta es de Home Goods. Pagué como unos 16 dólares por ella y entonces queda perfecta aquí en este lado. En realidad esta trae aquí otra cosita más alta, pero yo se la quité para poder poner esta jarrita. Aquí en el lado de la ventana pondré esta troquita que viene con la cosecha de otoño, trae algunas calabazas, maíz, está bien preciosa. Esta es de la tienda Family Dollar, pagué 5 dólares por ella. El camioncito también se ve bello en la parte de la bandeja, pero como esta área la usamos tanto, no quería ponerlo ahí, pero se ve precioso, a mí me encanta. Por comodidad lo puse en la ventana. Este frutero amigos lo quiero para encima del refrigerador, entonces voy a usar esta gramita, pero realmente no se va a ver, la voy a usar como para que le dé altura a las calabazas. Y en la parte de acá al frente voy a poner estas calabacitas y encima de esta. Hacemos así. Y ya, muy sencillo, solo le voy a poner estas plantitas de mácol hacia alrededor, por acá. Y ya, mira qué hermoso queda. Música Aquí amigos en el área de la pared también quiero decorar y para ello encontré este cuadro precioso en la tienda TJ Maxx, costó $12.99 y dice Hello Paul o Hola Otoño, me pareció muy lindo porque tiene más negro así para que me le dé acento a la cocina y me encantó este diseño también pero quería saber qué opinan ustedes de este lazo, a mí me encanta porque da la decoración así como un poquito más rústica pero también se puede usar sin enlazo comentenme acá abajo cómo les gusta más a ustedes y por último amigos pondré esta plantica como grama y hervita esta la compré en Big Labs valía $10 dólares y era de color así como gris entonces lo que hice fue con la pintura de acrílico pintarla todo alrededor esto es como un cemento está pesadita muy linda pero tenían el 50% de descuento esto en realidad es una decoración de verano pero a mí me encantó aparte de eso lo que son las plantas no importa la temporada le dan muchísimo acento a una casa entonces qué mejor que para acá para esta área de la cocina me encantó porque es pequeñita no ocupa tanto espacio bueno amigos qué rico que pudieron ver el vídeo hasta el final me encantan estos tipos de decoraciones porque las puedes usar para navidad en vez de calabazas puedes añadir esferas o decoraciones navideñas así es de que no se pierdan el siguiente vídeo porque les voy a traer más decoraciones para la cocina así es amigos de que regálame un like y si tú eres nuevo por favor suscríbete nos vemos en el siguiente vídeo bendiciones para todos chao a quién sí y yo canso i y i i i me i i ¡Suscríbete!